En el té, mándenos sus videos prohibidos, mi whatsapp es 811, impresionante, estamos preparando para los chistes que ya no te lo aseguro, a ver cuál tienes para contar, va a venir cara mala, agua mala, yo voy a contar uno de licuados que había una chava en una fila, no, no, pero ahorita guardan, porque te lo pueden robar, ya nos dijeron qué categoría es, es blanco de niños y pues no tengo ninguno, bonito, a mí me gusta el de las zarigüeyas que estaban platicando y que un águila se leo, no me la sé, está bien, oye, qué padre la rutina de Maruca y Orata, sí, teníamos mucho sin ver la verdad, estuvo divertida, las extrañamos, esas son las buenas rutinas, cuando te acuerdas que nos dejaron mancharnos, claro, me acuerdo una estrellita que hacía una rutina que estaba cenando, comiendo con el ninja y se aventaba, el espagueti, te acuerdas, yo lo veía, que era un espagueti que no servía, qué pasó, es que ustedes practican otras cosas totalmente trascendentales, señores, estamos recordando, a la gente que nos ve, les interesa todo lo que salga a nuestra boca, todo lo que salga a nuestra boca, ¿verdad que sí? no sé, estábamos de un espagueti, no sé qué tanto, ah, de las rutinas, de una rutina cuando nos manchábamos y lo aventábamos y llorábamos, se acuerda de una rutina de Maruca y Orata de la puerta, que se pintaban la puerta y luego se manchaban y así, estaba divertido, sí, pues era un pastelazo totalmente, ni sabía que estábamos hablando, la verdad no, porque nada más oigo, pues estamos hablando, cotorriendo, no nos ponen atención, perdón, perdón, es muy interesante lo que están diciendo las muchachas, estamos recordando viejo, estamos recordando que el señor es muy enojado, bueno, y luego, quiere tomar un pretexto de que enojarse es salirse, hacerse el enojado para irse a sentar y a poner así y comer empanadas, y chupar café, y tomarse mi café, bueno, vamos a leer, mira el perrito, oye, vendiste tus perritos, cállate, cuy, no ves que me caen y me quitan, los donaste, los doné con mucho amor, yo quería uno, con buenas familias, por 20 mil, 20 mil pesos, registrados y todo, oye, ando buscando novia para mi perrito, para el Jordi, ya se puso bien bonito mi perro, oye, por cierto, el sábado va a haber un programa especial, en serio, ay que padre, fíjate, me hubieran invitado, que lástima, oye, hubiera podido ir un sábado, un sábado, para que estén al pendiente, espéreme, me asustan, te quiero muchísimo, hay tres pasteles, ay mira, Eddy, tiene un arete totalmente en la nariz, que ya se infectó, ahí está, Eddy, una pregunta, ¿por qué no tienes el palito de los brackets? ¿qué te están arreglando? Mira, de hecho aquí, traes comidita, traes comidita, se pagaste 300 para la finta nada más, ¿por qué los que se ponen brackets, no terminan su tratamiento? Yo no terminé, o sea, yo si me pusiera brackets, cinco años, y te quedaban bonitos, ¿y sabes a qué olía? ¿a qué? A puro fierro, oxidado, pero esa era otra cosa, no eran los brackets, a lo mejor luego que comiste, tal vez, ¿y luego? Se me atoraba ahí la comida, ¿se quedaba la comidita atorada? Mira, la pareja, pues cómo no, pues fíjate lo que pasó, lo veo triste, cállese, 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 cállese señor, cállese, vamos a esperar que pase más tiempo para dar la noticia, ahorita está muy reciente y sí como que duele, ahorita me cuentas, sí te cuento, bueno, vamos a seguir leyendo, oye, el tipo de razón ruso tenía esa mirada perdida, así como en depresión, pues es que está complicado, ahí todavía creo que andaba con Lalo, ¿tú crees? no, ahí ya no, mira, hace como que está sonriendo, ya entendimos la depresión, es que yo decía, pues qué tiene ruso, que tiene ruso, a ver, y ya me di cuenta, a ver, este, ¿quién quiere venir a cubrirme para saber el chisme? a ver, a ver, dime Coy, dime, pero no digas nada, no, pobrecito ruso, qué bonito se ve ahí, me va a castigar Dios, ahora entiendo, Dios, pues dijeron Dios, perdóname, ya sé, nada, analizando una foto, vamos a decir un secreto, que ahí ruso era feliz, era feliz ruso, ay ya no, mira, qué diablotas, ay el diablo mayor, miren, aquí vemos el antes y después, ay qué horrenda, y las cejas separadas, oye, pero a ti te quedan bonitos, porque hay gente que no le quedan bien, la ceja de Hollister, la ceja, mira, ahí te veas más gordita, ahí estaba un poco gordita, no, si te ves más, 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 no, no soy, ay, no soy yo, ay, me sé que era tú, si me parezco, mira, qué bonito, qué bonito, está chido, está bonito, nos hicieron un videito, mira, rayita, ninjarín, cipriano, ella no sé quién sea, mi mamá, ahorita lo va a decir, a esa estrellita del mar, esa estrellita, estrellita, ¿por qué? ¿qué piensabas que era? Pues no sabía, porque nomás se le vieron unos chonguitos, está bonito, yo les hago videos, aunque no los vean, José Patricio, a la, a la, a la, Ariadna, eh, oye, si parece, ¿qué pasó ahí? polo, es, es cada mamá, si parece, pero al principio, oye, mira cómo se ve, los que aprovechan, son los que ya le van a seguir, ahorita es nuestro camino, el, ay, ¿qué pasó, Liz? ¿dónde está el guardia? oye, oye, cóbrale una, una pensión, una, una sanción al guardia, ¿dónde está el guardia? ¿dónde está el guardia? ¿dónde está el guardia? ¿dónde está el guardia? maquillando, ninjarín, ven, oye, ¿cómo permites? mira nomás, oye, ¿qué pasó ahí? me dio una heladota, se agarró vuelo, vamos a pedirle pensión, bueno, pero ya que de aquí no salga, o sea, ya lo vieron, como cuánto, eh, mira, me parece una falta de respeto, ay, es que guardia viene de, lo voy a demandar, oiga, ¿dónde está? ¿dónde anda? fue un accidente, ¿dónde está? ¿dónde está? se fue a cambiar de, se fue a cambiar, está buscando chistecitos, trabaja, ¿qué pasó ahí? no, pues que pague la pensión de la niña nada más, ahorita le preguntamos en panadín, te quiero ver, digo, quiero que veas la nalgadona que me metió el guardia, nalgadona, no, eso no fue nalgada, la mano fue al balón, qué bárbara, órale, acá, todo lo que se está comiendo, sí, y ahorita estoy mejor, wow, piernón, bracito, sí, igual no me agarre la mano, señor, ay, ¿cuánto tenía? qué bárbaro, qué bárbaro, piernón, chamorrón, ¿hace cuánto fue eso? ay, qué asco, ¿a poco ya tiene una? no me acuerdo, la verdad, mira las hermanos, están igualitas, tengo un ano, sí, oiga, ya no hicimos el de traje de baño, ¿qué íbamos a hacer, hombre? ah, mire señor, se está burlando, es la tendencia de ahora, chocas, ahorita lo voy a hacer yo también, soy copiona, me vale, tírala, ay, mira, ay, la combinación, ay, ruso, saldrían bonitos tus hijos, Marina, saldrían, con ruso, ah, con ruso, ruso, ya hablaste, ¿no? a ver, bueno, yo también te quiero mucho, fan de Mario Mésares, gracias mi vida, porque, ay, mira, los amigos, mi amiga, pues yo, wey, Lupi, Felicita, te quiero mucho, te extraño, que cumplas muchísimos años más, al rato te hablo, papá, miren, antes de la lipo, así estaba, así, y luego ya, ahí éramos, se decañan de rayados, del estadio, ese uniforme, estaba chido, qué onda, Gaby, antes de hacerse, ¿por qué 15? no me acuerdo, porque yo cumplo el 15, no, era por algún aniversario, o algo, ah, porque, era el 15 el aniversario, la madrinita escogió los vestuarios, yo no sé, madrinita dijo que tenga el 15, pues que tenga el 15, me dan ganas de llorar, con Y, lo estamos recordando, de orar, de y orar, ah, lo escribió, lo escribió el guardia, mira el guardia con, con sombrero, me dan ganas de ir, ajá, ea, con fe, claro, ya se va viendo, 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 ajá, 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 papá, si se tapa la cara, para que vean, a ver quién es, adivinen quién es, la changuita, la conocimos por los perros del ombligo, oye, como que les quedó mal, mira, le quedó un pocito ahí, se le hubo unido, es el ombligo, ah, o el oblicuo, mire, ah, desgraciado, viejo, mañoso, oh, cochino, dónde anda, ya se fue, ay, que el señor, polvañol, viene, eh, otra vez, con pericota, ah, ah, hombre, ah, cuando Marquitos, se convirtió en Marcos, con Yolis, ah, Yolis, oye, Yolis, ¿por qué no ha venido? eh, no, es que anda en Houston, me caía bien, Yolis, está, le puse cloro al vestido, la verdad, y sí, es que es de Houston, es gringa, no la dejan pasar, ese personaje se lo va a quedar, Seili, ay, sí, ¿quién es? Marina, pero el hombre, ¿quién es? piensan que eres tú, no, una con el papá y otra con la hija, o con el hijo, ¿cómo? no entendí, no, ¿quién sabe? bueno, sigan hablando, la Ingrid con el papá, con Huelito Burgos, y Marina con el hijo de Oscar Burgos, lo que se ofrece, aquí estamos para aclarar absolutamente todo, que son amigos, que son amigos, ¿eh? y yo les estaba traduciendo, mis amores, al que mandó mensajes, y le, yo sí quería saber, yo sí quería, dice que le viene valiendo puritita, no, 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 oye, pero ¿por qué quitamos los mensajes? estábamos leyendo todo, sí, están buenos, bueno, que nos cuenten algo, cuéntame algo, fíjate que, es que pues, la noticia afectó a varios, la noticia afectó a varios, oye, Adrián Marcelo presenta, a uno o a varios, oye, Adrián Marcelo presenta, pero ¿qué pasó con Adrián? ¿por qué está triste? ¿eh? porque hay una noticia que conmocionó a Multimedios, quiero saber la noticia, ¿se puede saber? no se puede saber, me intriga, a Multimedios y Canal 6, no, desgraciadamente, desgraciadamente, me está juzgando Adrián Marcelo, es que ya, el canal cerró, de hecho ahorita no, no están transmitiendo, hace caray, ¿qué pasó? ¿está bien? ¿mi amigo está bien? ay, sí, es que vengo bien desvelada, disculpen, ¿desvelada? bueno, y luego, un poquito desvelado, bueno, yo siento que aquí nos está diciendo, cállense todos a ching, bueno, vamos a leer mensajes, nos está juzgando a todos, ahí están los mensajitos, hashtag, acabatelo en el 6, ¿qué dice? dice, que alguien me explique, por qué tiene más pompas Snoopy, que desencantada, garamá, no hombre, hasta una campamocha, no te preocupes Snoopy, cualquiera tiene más nachas que yo, yo sé, hasta una despachada, mira mi amor, mira, ya eran amigos desde antes, yo ya te conocía desde hace mucho, mi amor, yo sabía que era un poquito, desde antes de eso, mira, Román, y Pablito también, espérame, espérame, ¿eres tú desencantada? sí, Pablito, Román, Pablito, mi amor, ¿en serio? antes de que me decolorara el cabello, y que me cambiara de vestido, y, estabas horrorosa, ¿en serio? a usted que le venga valiendo, tres hectáreas, es que aquí ya es evolución, desencantada evolución, ¿por qué es Snoopy? antes sí que gustaba Gaby Ramírez, nada señor, escupe lupe, la verdad, somos amigos, siempre fuimos amigos, compañeros, 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 más que nada, pero si te gustaba, ¿no? al principio, Monterrey, ya llegó la chaca, hasta qué hora mamita, ya nos vamos de Monterrey, mamacita, no te copies, no te copies el chiste, ya le arruinó el chistecito, ay mamacita, viene contenta, viene contenta, ay vas a ver chaca, nos vemos, nos vemos Monterrey, mañana jueves, hoy no se puede perder, Adrián Marcelo presenta, a partir de las 10 de la noche, estoy hablando, estoy hablando, tenemos un programazo maravilloso, a partir de las 10 de la noche, y 10.30, Ciudad de México, nosotros nos quedamos, en Ciudad de México, Adrián Marcelo presenta, con tu ser, Melissa, Melissa, claro que sí, nos vemos mañana, Monterrey, Dios los bendiga, acábatelo, 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 el supozador, en esta vida, soy muy alegre, de mi destino, es un punto de reunión, sí, 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 acábatelo, acábatelo, acábatelo,